Noticieros Teleurban La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, debido a que se registró mala calidad del aire, por lo que este martes se aplica el doble hoy no circula para automóviles con calcomanía rosa y verde. Terminaciones de placas 7, 8, 1 y 2, sin importar holograma. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que en la Ciudad de México hay lavado de dinero y trata de personas, pero no presencia de grupos dedicados al narcotráfico. Lo que hay en la capital, dijo Mancera, es un asentamiento de cárteles y ya lo ha reportado al gobierno federal porque es de su competencia. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes difundió el documento que entregó el pasado viernes a la PGR sobre el caso Iguala. Incluye 20 recomendaciones para dar continuidad al trabajo de investigación. Además, pide indagar la actuación de los funcionarios que aparecen en el video el 28 de octubre de 2014, en la orilla del río San Juan. También recomiendan solicitar la documentación militar relevante sobre los hechos que no se ha incorporado al caso. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores celebró el 42º aniversario de su creación. El titular de Fonacot, César Alberto Martínez Baranda, informó que para lo que resta del año se busca otorgar créditos por 10.759 millones de pesos para llegar a 14.520 millones de pesos. Destacó que el Infonacot cuenta con los recursos para cubrir esa cantidad o una mayor en caso de ser necesario. Ciencia y Tecnología La plataforma de videos de Google lanza una nueva aplicación llamada YouTube Kids. Esta aplicación se encarga de filtrar los videos que se encuentran en la plataforma de YouTube y encuentra aquellos que son aptos para los niños. Puedes acceder a esta aplicación desde dispositivos móviles y tiene cinco secciones disponibles. Espectáculos, música, aprendizaje, explorar y videos recomendados. Espectáculos Hola, somos Pierce the Bell. Te invitamos este 13 de mayo a nuestra fiesta de presentación del disco Misadventures en el Palacio de los Deportes. Estás viendo Teleurban. Teleurban! Peter Murphy regresa a México los próximos 5 y 6 de mayo en el Plaza Condesa de la Ciudad de México y en el Teatro Estudio Cabaret en Guadalajara. El ex vocalista de la banda inglesa Bauhaus, con más de 30 años de trayectoria, llega al país con una serie de conciertos íntimos en los que interpretará versiones semiacústicas de sus más grandes éxitos. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Giovanna Nieto y Eduardo Molina Teleurban